Voy a saludar a Dante, que ayer ha recibido muchos elogios de esta nueva instrumentaria de Giraudo. Ah, bueno, me alegro mucho, Alberto. Me dicen que esos son muy modernos, me decían ayer. Esos los venden también en Giraudo de equipamiento gastronómico. Tienen todo tipo de equipamiento, por supuesto. De todo lo que pueden encontrar en este lugar. Así que estamos muy agradecidos por esta pilcha que nos dieron, que son muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Le gusta mi chaqueta? Lo único que hago es transmitir. Bueno, te agradezco mucho. Vos sabés que yo te veo temido y es como que no te reconozco todavía con la barba, Alberto. Me parece que es como que es un extraño que viene a mi cocina. Bueno, está bien. Me cuesta reconocerte. Bueno, hoy, Lagarto, tenemos receta vegetariana. Sí. Y aprovechando este clima fresquito que tenemos, se me vinieron las ganas de comer canelones. ¿Canelones? Sí. Y dije, vamos a preparar unos canelones vegetarianos. Vegetarianos. Con la masa de panqueque. Qué bueno. Porque se puede hacer también, por ejemplo, se podría hacer, si quisiésemos, con acelgas, arrolladas, o con repollo, inclusive. Con repollo. Por ejemplo, vamos a hacerlo más clásico, como para que toda la familia puedan disfrutarlo. Los canelones, entonces, de vegetales y lo vamos a rellenar con zapallito, con zanahoria. Y vamos a poner también arroz yamaní para rellenar. Que yo ya lo estoy cocinando, adelantándome un poquito, porque el arroz yamaní lleva un rato largo de cocción. Sí, sí, sí. Entonces ya lo estoy cocinando, acá es agua y sal nada más. Y después lo vamos a incorporar al relleno de vegetales. Pero eso lo haces bien a fuego lento, ¿no? El arroz yamaní. Lo ideal es que cuando rompe el borro, bajarlo, porque si no se desarma todo. Ah. Entonces que ahí sigue hirviendo despacio y cuando vemos que ya le falta poquito, apagar y dejar que se termine de cocinar solito. Entonces así queda a punto. Y después tenemos los ingredientes típicos para el panqueque, digamos que son la leche, la harina, los huevos. Le vamos a poner un poco de queso, así que tenemos lacto ovo vegetariana. Lacto ovo vegetariana. Exacto. Y bueno, y le vamos a hacer, por supuesto, una buena salsita de tomate con mucha albahaca. También bien básica la salsa de tomate, ajo, albahaca y tomate, nada más. Esto escuchame una cosa, vos pasaste por el mercadito del cerro. Exacto. No me vas a querer engañar, esto es del mercadito del cerro. Que no te mete el perro, la garra. Claro, no me metas el perro, esto es del mercadito del cerro. No, tenés razón, pasé hoy tempranito y estaban los muchachos y me atendieron y me dieron todo lo que necesitaba para la receta de hoy. ¿Cuánto va a salir esto? ¿Cuánto cuesta más o menos? Bueno, yo gasté cerca de 650 pesos, si no me equivoco, lagarto, tenemos queso, huevo, leche, roya maní, compré todo, ¿no? Sí, sí, sí. En los ingredientes del día de hoy tuve ese gasto. Una receta abundante la de hoy, rica para un día fresquito. Fresquito. Y le vamos a poner una buena variedad de ingredientes. De de arroz, hasta los vegetales, el queso y todo, así que está como bien completa, ¿eh? Comida vegetariana para cuatro personas. Y por ahí el que dice, che, no, pero yo si no hay carne, ¿no? Bueno, pero tenemos queso, tenemos huevo. Hay proteína. Está linda la receta. Claro, hay proteína. Y de última le dicen, no, ahí la carne está en la salsa, ya la va a encontrar, no te haga grama. Cuando termino de comer, ya está. Bueno, vengo en un ratito, Dante. Bueno, cómo no. Ya estamos largando nuestra receta de hoy. Es espectacular. Me está llamando Dante porque él ha comenzado. Está cerrando. Él ha comenzado, tranquilo. Es como dicen por ahí, empezó sin voz, Agarty. Sí, empezó sin voz. Anda arrancando. Vos seguí, vos seguí que yo acá voy arrancando. Hoy cocinamos. No, pero voy tranquilo, Agarty. Y hago cosas que después les puedo explicar fácilmente. Así no nos perdemos. Tranqui, tranqui. Mirá, tenemos por un lado el arroz lagarto que ya está cocinadito. Quedó ya a punto. Recordemos que es un arroz yamaní. Este arroz es muy, muy rico. Tiene mucha fibra. Verdaderamente para las dietas vegetarianas es buenísimo, Agarty. Sí. Así que bueno, lo vamos a dejar por ahí. Tenemos por otro lado los vegetales que los estoy cocinando que como podés ver los corté en daditos. Zanahoria, cebolla y zapallito verde. Bien. Nada más que eso. Si se les complica mucho cortarlo en daditos así, lo rayan. Ah, rayan. Le dan con el rayador y de esa manera van a lograr también una textura similar a la que tenemos acá. Y no tienen la necesidad de estar cortando como yo me tomé el trabajo de hacer. Claro. Así que bueno, esa es una solución a un problema si se les presenta. El arroz lagarto lo vamos a pasar para acá. Como podés ver, ya lo tenemos listo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que nuestro arroz forme parte del relleno. Así que lo vamos a mandar para acá. Es mucho lo que prepare. Sí. Le va a sobrar arroz, pero no importa. Este arroz se guarda en la heladera, lo guardan en el freezer. ¿Cuánto tiempo dura el arroz en la heladera? Mirá, perfectamente, lagarto, cuatro o cinco días mínimamente. Y en el freezer, yo no sabía que se podía frizar el arroz. Y en el freezer este arroz, por ejemplo, lo podés preparar en paquetitos individuales. Sí. Lo cerrás y lo guardás por lo menos cinco meses te dura. No te puedo creer. Lo sacás, lo abrís y lo recalentás y lo podés consumir cuando vos quieras. La alegría que va a tener mi tía cuando le cuente. Ah, sí, mirá vos. Claro, no sabíamos eso. Claro, sí, perfectamente. Entonces, mirá, ahora vamos a integrar esto acá y con esto vamos a hacer el relleno para los canelones. Ya tenemos el relleno listo por un lado. Lo voy a terminar de mezclar bien después. Condimentamos con sal y pimienta. Y el relleno está terminadito. Por otra parte, si me acompaña el sequiel hasta acá, te cuento cómo vamos a preparar la masa de nuestros canelones. Cuatro huevos que los batimos un poco. Le agregamos aproximadamente una taza de leche. Ahí está. Y vamos a poner también harina. Harina que en este caso es harina blanca. Pueden usar, si quieren, harina integral. Yo los he hecho varias veces con harina integral. También quedan bien. Se siente la fibra y queda un poquito más quebradizo. A mí me gustan mucho los panqueques con harina integral. Quedan bien, quedan bien. Quedan perfectos, lagartos. Se pueden hacer también. Son riquísimos. Y le pueden poner algún biribiri, si quieren, unas hojitas de, por ejemplo, de tomillo. Le pueden poner semillas. Le pueden poner un puré remolacha, si ustedes desean. ¡Oh, qué río! Y jugar un poco con los sabores. Esto, como solemos explicar siempre, demora un momento, unos 15 minutos, más o menos, en terminar de hidratarse bien la harina. Entonces no hay que seguir agregando en este momento ni harina ni leche. Hay que esperar hasta que se hidrate bien. Fíjate que ahora se forman como estos grumos, ¿sí? No se hagan drama porque a medida que se van hidratando, se van a ir desarmando. Y si no se les desarmaría, si no sucede eso, le dan con el mixer. Y de esa manera le va a quedar una masa súper suave, pero generalmente con el batidor, si tienen paciencia y esperan 10 minutitos, rápidamente se pone normal. ¿Esa es la consistencia ideal, Dante, del panqueque? Sí, todavía fíjate que está como grumoso, pero tiene que ser líquido de esta manera porque de esa forma corre mejor por la sartén. Y queda un panqueque finito y un panqueque gordo, grueso, pesado, que cuesta doblar, que se quiebra. De esta forma queda finito, elástico y liviano. Y con poca harina, que vos sabés que trato de no usar. Tratás de no usar. Claro, hoy porque, bueno, fue una cosa excepcional. Pero muy poquita usar. Sí, 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 la vaca me insistió, te voy a decir la verdad. Metele harina. Yo le decía, no, va a pasar el doctor Zabak, le digo, no, 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 metele. Se queda tranquilo de muy poquita. Metele que son pasteles. Una pizquita es, una pizquita. Bueno, un poquito de harina para los panqueques, entonces, y van a quedar de 10 los canelones el día de hoy. Venga, en un ratito, venga. Claro que puedo. Único medio presente, Dante, ¿eh? Ah, mira, hoy decidí hacer unos panquecasos. Claro, el panquecaso o panquecón. Claro, un panqueque. Pero va a quedar un canelón gordo. Sí. Un panqueque grande. Y para eso usamos esta sartén así bien amplia, que en este caso es de teflón. Agarramos, este me lleva una cucharada y media. Y media. Normalmente el panqueque anda con una cucharada de esta justito. Lo vamos distribuyendo. Sí, fíjate que era lo que te decía, que cuando la masa es líquida se corre bien, ¿ves? Entonces, inclusive ahorramos un poco porque salen más panqueques con la misma cantidad de masa de panqueque. Porque se distribuye mejor y más rápido. Entonces, ahí, mira, ya lo dejamos acá que comience a cocinarse. El proceso, la verdad que es rapidísimo, lagarto. Porque no hay que esperar que el panqueque se ponga oscuro. Claro. Que se tueste. El panqueque tiene que quedar blanquito, mira. Así de este color. Para que queden tiernitos y blandos, ¿ves? Ahí está, mira cómo quedan, ¿ves? Uno de estos con dulce de leche adentro. ¡Una idea lo que es! Pasa, pasa. ¡Oh! Y una vez que los bordes comienzan a ligarse, acá todavía está, fíjate que acá al costadito, un poquito blando, pero lo vamos a dar vuelta igual. Es un poquito complejo dar vuelta estos panqueques grandes con una herramienta. Así que yo los agarro así con la mano y los doy vuelta ahí. Y así tiene que ser. Espectacular. Impecables, ¿ves? Espectacular. Blanquito como yo quiero que queden. Y eso voy a hacer, calculo que me van a salir unos ocho lagartos, ya tengo cinco acá. Así que vamos a tener dos panquecasos por persona. Bueno, fantástico. Fantástico. Bueno, Bárbaro, vengo en un ratito. Dante, gracias, 100 por mostrar. ¿Verdad? ¿Verdad, me perú son los gritos? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Está todo bien? No me digas que estás armando ya. Claro. En buena hora que me llamaste. Me dejé acá un canelón para mostrarte cómo lo armamos. Sí. Y fíjate que tenemos acá el panquecón que habíamos hecho. Le vamos a agregar el relleno que recordemos que tiene roya maní, zapallito, cebolla, zanahoria. Sí, grande. Y mirá la cantidad de relleno que le estoy metiendo. Es bien, bien generoso, lagarto. Como para que con un canelón quedemos ahí medio pipón, pipón. Y sí. Y para terminar le voy a poner un trozo de queso cremoso que tenemos acá. Lo cortamos así al medio, lagarto, y lo ponemos separadito ahí como para que no sea excesivamente abundante. Lo ideal sería que primero doblemos los extremos y después comenzamos a doblar de la punta hacia adentro. Entonces ahí ya queda cerradito. Por más que después se desarme un poco, ahí ya queda armadito y queda justo como para llevarlo. Qué masa flexible que te ha salido. Quedó espectacular. Mirá cómo quedaron. Nos entraron seis en esta bandeja, lagarto. Lo que vamos a hacer ahora es agregar directamente la salsa de tomate sobre estos canelones. Así se la agregamos de una. Y la vamos a llevar al horno para que comience. Ahí está. Mirá. La rama de albahaca que caiga también ahí, los dientes de ajo. Al horno, entonces esto está todo cocinado. Tres minutos, lo terminamos con un poquito más de queso cremoso arriba y ya estamos listos, lagarto. Así que al horno a cocinarse y en un rato nos vemos en la mesa. Qué lindo. Bueno, nos vemos en la mesa, Dante. Qué lindo. Con el vinito. Sí, eso va con un vinito. Con un vinito. Una receta vegetariana impactante. Qué rico. Tiene una pinta eso. Tremenda, lagarto. Tremenda. Tremenda. La dejé bien rústica, lagarto. Sí, cómo tiene que ser, Dante. Mirá, le dejé la rama de la albahaca acá, entera, de la salsa. Al que le toca, le toca. Al que le toca, le toca y si no le gusta, la saca. Claro. Está dando ahí buen sabor. Y mirá, vamos a cortar un canelón para que vean cómo quedaron adentro, que tienen que haber quedado. Tremendo estos canelones que hicimos con arroz integral. Mirá. Mirá lo que son. Una maravilla, lagarto. Con mucho queso. Con el quesito. Están sensacionales. Un plato para toda la familia. No hace falta que sean vegetarianos. No. Probablemente le va a gustar a todo el mundo, por más carnívoros que sean, así que a disfrutarlo. Si vos lo ves así, ni te imaginás que es vegetariano. No te das cuenta, no te das cuenta. Y además lo probás y te va a dar placer porque le has puesto texturas allí. Está rico. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Cómo estás manejando ya el lenguaje gastronómico, lagarto? Y tanto tiempo aprendiendo al lado tuyo, Dante. Muy bien. Que no aprende al lado tuyo es muy burro. Y la vaca no lo logré para la vaca. No, pero tuve muy poco tiempo cocinando. Ah, puede ser. No, dale seis, siete años. Exactamente. Voy y ponlo aquí, está claro. En siete años aprenderé a hacer un poco. Sí, puede ser, lagarto. Y lo que hay. Bueno, le mostramos la receta para preparar en casa esta espectacular comida de hoy para cuatro personas. Sí, para los panqueques utilizamos cuatro huevos, una taza de harina, una de leche, sal, pimienta y aceite. Y para el relleno utilizamos una cebolla o zanahorias, un diente de ajo, medio kilo de puré de tomates, cuatro zapallitos verdes, 150 gramos de queso, 200 gramos de arroz de maní, un puñado de albahaca, sal, pimienta a gusto. Esos fueron los ingredientes de la receta del día de la fecha. Bueno. Espectacular. ¿Y cuánto dijiste que gastaste? 650 pesos, lagarto. 650, nada. Nada, para cuatro personas. Y, mira, hoy te vas a tener que ir por lo menos con 500 mangos en el bolsillo y comprar nada, ¿no? Sí, 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 nada. Para cuatro es muy difícil cocinar por menos de esa plata. Mañana cocinás por 300... Mañana vamos a ver. 75. Tengo que pegarme una recorrida por los almacenes a ver qué consigo. Por 375 vas a conseguir lindas. Sí, 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 algo hacemos seguro. Bueno, gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.